Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, será siempre minera como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor Montreñas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el piel de lobo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Dime a tu mamá, que no hagas la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Y andando con las ramas, no sigas importadas, no tengo más motivo que como Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, será siempre minera como el sol No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el piel de lobo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero